¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GoshWar. Hacía tiempo que no jugaba. Hacía tiempo que no grababa y hacía tiempo que no jugaba. Bueno, vamos a ver qué elegimos. Todavía tengo que desbloquear varias clases. Tengo que seguir subiendo de nivel. Bueno, tenemos un cabecilla. Voy a elegir el explorador. Porque ahí está la clase nueva. Está Pathfinder. No me acuerdo cómo se llama en español. La de... La Ballesta. Que está muy buena esa clase. Yo quiero ver si la puedo desbloquear. Creo que hay que hacer prestigio. Y cuando haces prestigio, ganás unas monedas de prestigio. Y creo que eran como 4000 monedas de prestigio que tenés que tener para desbloquear esa clase. Esa clase está buenísima porque no te detectan. Es muy difícil que te detecten. O sea, si te tiran un dron, creo que no te puede marcar. Es como un personaje muy sigiloso. Y encima esa ballesta es silenciosa. Y cuando disparás no hace ruido. No hace marca de ruido. Y es muy difícil que te detecten. Así que estaría muy genial desbloquear esa clase. Pero bueno, hay que seguir jugando. Cásenlo y eliminen a todos los enemigos de la zona. Mierda. Siempre pasa eso. Bueno, no siempre. Pero aprieto el shift y no sé si se pone eso. Y cuando ni siquiera apreté shift y tabulador, que es para hacer esas cosas en Steam. Pero bueno, vamos a ver si podemos marcar algunos enemigos. Voy a jugar de soporte. Más adelante voy a empezar a subir partidas con otros personajes. Pero bueno, este es el personaje que tengo más... Allá hay alguien. Que tengo más práctica, por así decir. Allá hay otro. Marcado. Hay uno dentro del edificio. Mierda. Está disparando el edificio. No lo puede marcar. No lo puede marcar. Ok. Tengo una habilidad que va cargando más rápido el dron. Ahí a la izquierda está el contador. La barrita roja se está llenando. Y cuando se llene, tendremos de nuevo el dron. Mierda. Atención. Aquí hay actividad enemiga. Voy a esperar un poco a que esté el dron de nuevo disponible. Ahí hay un tanque. Hombre abatido. Hombre abatido. Mierda. Ya bajaron compañero. Ok. Esperamos. Ya tengo casi a punto el dron. Listo. A ver si podemos... Ah. Acá hay dos dentro del edificio, me parece que están. Sí. Pa. Los dos adentro del edificio. Recibo una señal de la atalaya. Pronto estará en marcha. Está acá abajo. Uno está abajo. Ahí está. Marcado. Me tienen marcado. Ok. Y el otro creo que está en el otro edificio. Vamos a rodear por acá. El enemigo no nos ve. Aquí hay actividad enemiga. Marcando ubicación. Mierda. Una baja. Alguien me vio. No sé de dónde. No sé si del edificio este de la derecha. Ya murieron todos nuestros compañeros. Prácticamente yo estoy bastante herido y queda el cabecilla con toda la vida. Pero ellos tienen todo el equipo. Vamos a ver si me puedo sacar un poco y usar el dron de nuevo para marcar. Estén medio regalados acá, pero bueno. Ok. Sí. En este edificio hay uno. Ese es el que me disparó, me parece. Un sentinela. Y después... Por acá no veo a nadie. Oí al enemigo. Ah, ya. Ok. Ahí lo mató. ¿Dónde te escurrieron? What? Ah, y me pegó. Sí. Estaba muy regalado acá. Me tendría que haber escondido atrás del árbol antes de tirar el dron. El sentinela que marqué me disparó. Ok. Queda solo un compañero. Vamos a ver si puede revivir alguno. No. Ya no va a poder. Oh, mierda. Ya no va a poder. Listo. Arrancamos bien. Arrancamos perdiendo la primera ronda, pero bueno. Ese mejora tres rondas. Vamos a ver si estamos obligados a ganar la segunda para tener una tercera ronda de desempate. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos 100 puntos nada más. Dos. Y casi que no pudimos ni disparar. Creo que no... No, no pude ni disparar. Vamos a ver si nos va mejor en la siguiente. A ver qué erigen los compañeros. Francotirador. Cabecilla. Y bueno. Dos de asalto. Si voy a elegir el explorador. De nuevo. El otro personaje que tengo práctica es el que tiene el dron con mortero. Pero es mucho más difícil marcar enemigos con ese dron porque no detecta el sonido. Esas marquitas que a veces cuando estamos mirando con el dron aparecen unas marquitas para decir que hay alguien cerca. Bueno, el otro dron no tiene esa habilidad y tampoco se mueve muy rápido. Hacenlo y eliminen a todos los enemigos de los dos. Entonces ese otro dron como que se rompe... Te lo rompen muy fácil porque va muy lento en el aire y entonces te lo disparan y te lo hacen mierda. Pero la ventaja que tiene ese otro dron de la otra clase es que tira el mortero ese que hay veces que matas a uno o a varios como me pasó una vez que maté a todo el equipo con un tiro solo. Que estuvo tremendo eso. Pero bueno, vamos a flanquear un poco. Ahí por el costado. Voy entre los yuyos porque me puse este... Drone en vuelo. Este camuflaje. Ahí hay alguien. Marcado. Se va a meter de nuevo al edificio. Acá hay otro. También está marcado. Sentinela. Y allá hay otro. A ver si lo puedo marcar antes que rompa. Perfecto. Me lleva la mierda. No me rompí el dron, pero más o menos lo marcamos a los tres. Cuidado que esté en el borde del mapa. Marcamos a tres. Hay uno que no sabemos quién es. Todavía. Allá está el tipo. Ahí viene un compañero. Voy avanzando un poco mientras se carga de nuevo la habilidad del dron para utilizarla de nuevo. Acá hay actividad enemiga. Uy, escuché un di... Ah, ok. Hay un Pathfinder, pero medio cerca de acá. Ahí disparó de vuelta. Recibo una señal de la atalaya. Pronto estará en marcha. Ah, creo que está allá. Me pareció... Sí, está ahí. Muerto. Mierda. Mierda. Me bajó el Sentinela que lo estaba cuidando. Pero le bajamos al Pathfinder de ellos. Sí, sí. Vamos a ver si... Pa, estamos dos, tres. Ay, me parece que vamos a perder la partida. Opa, dos, dos. Ok, estamos dos, dos. A ver este compañero en qué anda. Está medio cerca de nosotros dos que estamos en el piso. Creo que tiene intenciones de venir a... A revivirnos. Muerto, perfecto. Se lo marcamos ahí. A ver si... Este es el... Ahí se escuchan pasos. La atalaya vuelve a funcionar. ¡Ahí! Muerto, genial. Queda solo uno. Ok. Uno contra uno. Va a empezar a revivir. Ok, me va a revivir a mí primero. Que tengo el dron, seguramente. Por eso me reviva primero. Vamos a escondernos. Y vamos a usar el dron, a ver si hay alguien cerca. Para ayudar al compañero. Acá hay alguien. Ok, es el único que queda. Vamos a ir a correrlo. Es un recluta, no tiene... No tiene ninguna clase. Ahí se lo ha escuchado. Ya está. ¡Muerto! ¡Genial! ¡Dios! Bien, empatamos la ronda en la ronda 2. Estamos 1 a 1. El que gane esta ronda entonces va a ganar la partida. Pudimos matar a 2. 350 puntos. Hay un compañero que no hizo ningún punto todavía. Nivel 14 es... Es el nivel más bajo. Ah no, hay un nivel 8 ahí. Bueno, no sé. Vamos a ver si en la tercera ronda puede hacer algo. Este... Creo que voy a seguir... Sí, vamos a seguir con el mismo equipo. Así que me parece que voy a elegir... Sí. Ah, uno cambió a... Al Ranger, me parece. El Ranger... Yo la estuve probando esa clase. Está buena, pero no es una clase que me... Que yo me sienta cómodo jugándola. Estuve probando cabecilla y me gusta mucho. Así que probablemente suba algún video de... Con esa clase de asalto. Y también me gusta francotirador. También puede ser que suba alguna clase... Algún video. Hacenlo y eliminen a todos los enemigos de las noches. Y la clase que quiero desbloquear... Que necesito llegar al nivel 35... Es Sentinela. Que Sentinela tiene un rifle de francotirador... Pero además tiene una habilidad que... Dejas una marca, por ejemplo acá... Y la persona que pase por ahí... El enemigo que pase por ahí... Queda automáticamente marcado. Entonces podés poner... Algo que te esté cuidando. Podés tener una... Una marca esa atrás de la espalda... Para evitar que te flanqueen. Drone en el aire. Está muy buena esa clase. Así que quiero sacarla. Hay que seguir jugando para seguir subiendo de nivel. Y desbloquear las demás clases. Acá hay alguien. Marcado. Allá hay otro. Marcado. Genial, el Sentinela. Allá. Ah, no, hay un pájaro. Marcado el recluta. Cuidado. No me rompieron el dron todavía. Así que capaz que puedo marcar a alguien más. Paros. Ahí. Marcado. Genial. Y allá hay otro. Marcado. Mierda. Ok. Creo que marqué a las mismas personas... Pero varias veces. Oye al enemigo. Sí. Hay uno que todavía no lo encontramos. Bueno. Seguramente sea... El Pathfinder este que tiene la... ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Mierda. El que tiene la... La ballesta porque no se puede localizar con el... El tipo es... Ya estamos... Tres contra cuatro. Apenas empezó la partida. El final de la atalaya. Pronto estará en marcha. No sé si acercarme a revivirlo porque... Lo debe estar campeando el que lo mató. Seguramente. Y seguramente sea el Pathfinder. Ahí se escucha a alguien. Objetivo abatido. Muerto. Muerto el tanque. Genial. Nuestro compañero había matado a uno allá. ¡Uy! ¡No! Ese... Ahí se ven las... El rastro de las flechas de... Del tipo este. No lo voy a poder localizar. A no ser... Ahí está. Este es el Sentinela. O sea que hay dos. Está el Sentinela y está el otro. ¡Mierda! Se atreve el árbol. Tiramos granada. Está ahí, pero no lo veo. Solo queda un enemigo. Acabemos de una vez. La atalaya vuelve a funcionar. ¡Muerto! 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 ¡Mamá! Y ganamos. Dimos vuelta a la partida que venía muy fea. Habíamos arrancado 1-0. Atrás. 0-1 mejor dicho. Terminamos 4-2. Matamos a 4. Murimos dos veces. 795 puntos. Fuimos los que hicimos más puntos en la partida. Así que bueno. Genial. Me parece que estuvo muy buena la partida. Voy a ver si puedo subir más partidas en estos días. Estoy con poco tiempo, pero bueno. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!